muy buenos días como están ustedes allí pues como se llama la pupusas de aquí de donde la pupusas esmeralda la pupusas esmeralda pues mucho gusto soy mi nombre es naum pues y aquí me puede comentar un poquito de qué hace la pupusa usted pues el negocio que tiene usted aquí revueltas de frijol con queso, oloroso, de queso eso es lo bueno y usted señorita como se llama mi nombre es naum Evelyn, mucho gusto Evelyn y pues ahí está pues aquí está vamos a ver si y lo que es aquí el lugar está muy hermoso aquí no sé pues los invito pues allí a todos mis escritores allí para que todo el mundo vengan y disfruten las pupusas de aquí de Carolina pues espero que siempre uno decide venir a siempre salvadoreño le ha gustado mucho las pupusas pues y allí invito al turismo pues que vengan a diputados que son las las deliciosas pupusas de aquí por las famosas pues y allí entonces jefa allí siempre continuando con su trabajo pues muchísimas gracias allí por darme un poquito de que sea de llamar de la publicidad usted pues a todo el turismo que venga a visitar aquí en en Carolina pues Evelin gracias por atenderme allí pues ok pues